... Este es el nuevo avión que presenta Aereo Sur, se trata de un Boeing 747-400 de fabricación americana que va a reemplazar al turísimo para cumplir con los compromisos de vuelo hacia Madrid-España. 400, alrededor de 450 pasajeros. ¿Qué ruta va a cumplir? Santa Cruz-Madrid. Santa Cruz-Madrid. ¿Qué modelo es este? Este es un 747-400. Exactamente, este está viniendo para reemplazar al toro. Futuras rutas, este andaremos todavía. A partir del 20 de abril, tenemos estimado que empiece esta ruta. Adicionalmente, este avión puede llevar más cantidad de carga que el turísimo. Este avión tiene una capacidad de 12 toneladas más de carga, posibilidad de carga para el transporte. Bueno, esta es una prueba de que en realidad Aereo Sur está siempre adelante. Antes de ears, les dos son los dos te dí uppe. Prenque. Sí. Sonido. Sonido.